Esperando a tu amor Esperando a tu amor Mirando hacia el cielo De mi sale un favor Sabiendo que me escuchas Esperando tu dulce amor En un silbo apacible Tú vienes hacia mí Y tu paz me encontrarás Esperando tu dulce amor Esperando tu dulce amor Agradezco lo que has hecho tú por mí No tengo palabras para explicar No tengo palabras para explicar En mi soledad Ahora tengo tu dulce amor Amor El amante te dice Tu amor Nunca Nunca me dejará No tengo palabras para explicar No tengo palabras para explicar No tengo palabras para explicar Pero No tengo lo que has hecho No tengo palabras para explicar 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 Gracias.